Positivo acercamiento de la comunidad del Centro Universitario de la Costa, del Cucosta, con la autoridad de la 41ª Zona Militar. Hubo un intercambio de impresiones y la inquietud principal fue conocer más de la vida de la milicia, cumpliendo con sus diferentes objetivos, así como experiencias que han trascendido en los últimos tiempos. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que a fin de tener acercamiento con distintos sectores de la población, en la región de la Bahía, el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Cornelio Casio Hernández, comandante de la 41ª Zona Militar, tuvo un acercamiento con la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, que encabeza el doctor Jorge Tellez López. La conferencia denominada Difusión Cultural de Seguridad Nacional en Establecimientos Educativos y que se realiza en todo el país fue el marco para dar a conocer más de lo que representa la milicia en México, sus rangos y funciones. En conferencia híbrida transmitida por Facebook del Centro Universitario de la Costa y donde se compartió que ciudadanos mexicanos pueden ingresar a las fuerzas militares, incluso terminando su carrera universitaria una vez que salgan las convocatorias para ello. Ingresar a la milicia es una gran oportunidad porque van a poder desarrollarse y llegar hasta donde quieran. Por ejemplo, un abogado o una abogada puede ser Ministerio Público Militar, asesor jurídico y puede llegar a ser magistrado militar en toda una vida de desarrollo. La oportunidad la tienen todos. Comentó. Vamos a escuchar. Van a poder desarrollarse y llegar hasta donde quieran. Bueno, le pongo un ejemplo, un abogado, por ejemplo, o abogada, ¿sí? Va a ser Ministerio Público Militar, va a ser asesor jurídico, puede llegar hasta magistrado, magistrado militar. Entonces, esto es una vida de desarrollo, ¿sí? Y bueno, pues ya lo escuchó usted al citar que hay una gran cantidad de profesionistas civiles reclutados y extendió la invitación para ingresar al Ejército Mexicano. Durante su exposición, el comandante de la 41ª Zona Militar, al hablar de seguridad de los ciudadanos, aseguró que la seguridad debe ser propiciada por cada ciudadano y ciudadana. La recomendación, dijo, es estar alerta y evitar exponerse a riesgos. Asimismo, compartió que entre la población militar ha habido bajas debido al COVID-19, como sucede en todos los sectores, hecho que lamentó, pero dijo que no han dejado de auxiliar a la población cuando lo requiere. Tras su participación, respondió dudas de los presentes en el mini auditorio Armando Soltero y cumplió con el acercamiento. Al final, le fue entregado un reconocimiento por parte de la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa, cuya anfitriona fue la doctora Paola Cortés Almanzar, coordinador de extensión.